¿Qué fue lo que vivió? Y bueno, se detuvo el convoy, a eso a veces pasa, digamos, pero se empezó a llenar de humo muy rápido, el humo cada vez era más denso, era cada vez más difícil respirar, mantener los ojos abiertos. Uno de los pasajeros sacó una botella de agua y nos pudimos mojar algunas prendas para poder usar como filtro para poder seguir respirando, hasta que bueno, ya la desesperación de la gente y el pánico fue incontrolable y tuvimos que abrir las puertas del vagón y lanzarnos hacia las vías para poder salir, vamos a intentar sol. Yo estoy seguro de que si nos hubiéramos quedado dentro del vagón, las consecuencias hubieran sido doblemente trágicas, ¿no? A ese punto, es decir, quizá ayer no nos dimos cuenta, porque en las imágenes que teníamos se veía como humo, pero no a la magnitud que me estás diciendo. O sea, ustedes tuvieron miedo de asfixiarse allá adentro. Claro, claro. ¿Cómo abren las puertas, José Ángel? No, pues por la fuerza, o sea, entre dos personas más o menos, las puertas estaban firmes, tuvimos que abrirlas, forzarlas, tuvimos que brincar hacia las vías, sin saber si... En todo este tiempo que te estoy mencionando, quizá estuvimos atrapados dentro del vagón más de 10 minutos, 15 minutos. Bueno, jamás hubo un pronunciamiento por parte de las autoridades, estábamos en el desamparo total, o sea, no nos dijeron, se detuvo por un corto, una explosión de nada, mantenga la calma, ningún tipo de protocolo se aplicó. Yo leí en el Twitter oficial del Metro y así que se aplicó algún protocolo, pues yo la verdad, el único protocolo que se aplicó fue el mero instinto de supervivencia de nosotros. Sálvese quien pueda. Sí, claro. El protocolo, sálvese quien pueda. Sí, lo que sí te puedo decir es que la gente, algunas personas sí entran en crisis nerviosa, gritando, gente que lloraba, personas mayores, en mi vagón iban personas mayores, iban niños. ¿Los ayudaron a bajar? Una vez que, perdón, una vez que abren las puertas por la fuerza, empiezan a bajar, hasta donde yo entiendo la parte peligrosa del metro, es lo que corre por el centro, que es la parte que, según yo, sí. Sí, es la parte del centro donde va justamente esta carga, digamos, eléctrica. Sí, la alta tensión, sí. La alta tensión no va en las orillas, o sea. Toda la gente se ayudó a bajar, la gente fue muy solidaria, como siempre los mexicanos tenemos esta cosa de sacar este temple tan importante en momentos de crisis. Los mexicanos, los ciudadanos, no las instituciones, por supuesto. Y la parte de las vías, pues mira, la verdad es que yo sí sabía que había uno de los rieles antes que tenía la tensión, pero en ese momento, en esas circunstancias, no sabía exactamente cuál. Y estoy seguro que la mayoría de la gente que estaba ahí no tenía ni idea de cuál era, así que, por supuesto, pues tuvimos que arriesgarnos y tuvimos que averiguar. Digo, la idea era no tocar los... O sea, ¿se iban por el centro para no tocar los rieles? No, no, nos íbamos por el borde, el espacio que hay entre la pared y el convoy era el espacio que usamos para caminar, que es un espacio muy, muy, muy angosto. Entonces el flujo era muy lento, el humo era muy denso y la gente se empezaba, pues, a desesperar. Yo, por la poca visibilidad que había y el humo y la confusión, me he golpeado la cabeza con un transformador o algo que estaba ahí cerca, me golpeé violentamente y queriendo salir. Pero bueno, ya casi llegando al final, a la estación, regresándonos hacia Juanacatlán, pues ya la gente empezaba a brincarse porque empezaban a decir que habían cortado ya la corriente. Pero ya íbamos caminando diez minutos, ¿sabes? O sea, no fue como... Estábamos a punto de llegar. O sea, todo el transcurso, el peregrinaje que tuvimos para salir del vagón, lo hicimos sin ningún tipo de ayuda. Entonces, eso sí, me parece que lo verdaderamente tóxico y peligroso es la inseguridad y el desamparo en el que vivimos en el transporte público, ¿no? Esa es la palabra. Sí, sí, de por sí la ciudad vive en un momento de crisis de seguridad muy, muy, muy intensa. Ahora que no hay capacidad de responder. La palabra es ese, es el desamparo, porque sabemos que el metro, digamos, trae una historia, digamos, de que no se le invirtió lo que se necesitaba. Entonces, pues de repente llueve dentro de las estaciones, pero de repente se paran. Hay muchas cosas vetustas y eso no es una responsabilidad, digamos, de quien hoy es el director, de hecho, Gaviño. Bueno, el problema aquí va más allá, no se trata de aceptar eso, sino, de verdad, no existe una persona que en el momento en que ocurre eso dice, a ver, voy a avisarles por el altavoz, por lo que sea, por el sistema, señores, acaba de pasar esto, ya desconectamos. Simplemente decir, ya está desconectada la energía eléctrica, hubiera disminuido mucho el estrés que ustedes vivieron. Claro, imagínate el pánico, o por lo menos decir, ¿qué tipo de combustión se estaba dando? Si el gas era muy tóxico o no era tóxico, pues nos hubiera permitido tomar decisiones de manera más inteligente. O sea, fue realmente un estado de responsabilidad por parte de las autoridades imperdonable, ¿no? O sea, en fin, pero parece que todos estamos en lo que cabe bien, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo. Y ya cuando subieron al, digamos, en la estación en Juanacatlán, a los andenes y eso, ¿ahí sí ya se encontraron con gente de los pioneros que los ayudara? Sí, mira, yo, cuando llegué yo venía sangrando, nadie me dijo nada, nadie me dijo, te ayudo, nadie me dijo, o sea, yo me subí al andén como Dios no iba a entender. Había un policía ahí y le dije, oye, pues allá atrás, 300 metros atrás, hay señoras, hay niños. Y yo en ningún momento vi que se metieran a ayudar, hasta que corrieran hacia el túnel, hacia el humo. Yo no lo vi. Habría que preguntarle, había creo que casi mil personas en el túnel, entonces habría que levantar ahí una encuesta o algo. Pero yo, en lo que yo estuve ahí, no, no, no vi ningún tipo de ayuda. Probablemente la hubo, sí, eso, pero bueno, yo no fui testigo de eso. Bueno, pues ahí iba sangrando, a ti no te ayudaron, es un indicador. Es un indicador. Bueno, te agradezco muchísimo, José Ángel Balmori, usuario afectado. Gracias, gracias. Gracias.